Chave, Chave, que reto el pan grito del Chalón, todo de largo del baño, vamos, vamos Panía, 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 pan ¡Pania! ¡Ahora! ¡Fan, fan, 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 fan! ¡Pania! ¡Lloven y siete! ¡Irmano Guzmán! ¡Toda fuerza seca! ¡Acabó los treces! ¡Desguiner y Lidiana! ¡Shao! ¡Para mi compañero, Capi! ¡Famoso vengado! ¡Choco sabroso! ¡Y Pais y Niño, Chapahó! ¡Almoloya de Juárez! ¡La loca se abre Fania! ¡Que rama todos los homies! ¡Dice! ¡Las galoprises contra aquí! ¡Los chicos arte! ¡El pequeño tarco y... ¡Shao! ¡Pania! ¡Un rato de diversión! ¡Un rato de locura! ¡Los primos a Lidia! ¡Dice! ¡Obridos en cultura! ¡Y el popi! ¡Para tener las cosas en secundario! ¡Asegieno Mucho Lobo! ¡Chicos malos! ¡El presidente de Oro, Mandoro, Viturria! ¡Mapiro, varios treces! ¡Shao! ¡La buena más perra! ¡Rodos Miranda! ¡El 11-4! ¡Todo los chicos malos! ¡Los chicos locos! ¡Víos siguen... ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Han querido lo que el mapa! ¡Todo el mundo! ¡El boy de César! ¡Todo el alba, Cisar! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡O se luce el boy y su dice! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Pania! ¡Mamá Rosas! ¡La voz impresionante! ¡Todo el morito! ¡Siempre con el sabor! ¡Pan rancas a chera! ¡Sarmatamos un pilván! ¡El que entiende a Colalume! ¡Lo que estás diciendo! ¡Cuenta, partitos, pecadores! ¡Para Charly, Goose y Goosey Jordi! ¡Vandilla! ¡Bienvenidos hoy! ¡Tanja el sabor! ¡Rosario! De botitas sabrosas, la banda de KS, Rosita, San Miguelito, Alboloya, hermano San Agustino, Chico Sarte, la señora Belén, Manny Martínez y su otra mitad, Manny A. Ya es, y los llenos de bombosas, el padrino, los boyeros de la quinta, vamos, paño, 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 un baludo, bienvenidos hoy, que Dios me los bendiga, un baludo, a la vez de Chico, Lucy Jack, un baludo, a Melusi Nike, el Dandel Man, para ya que el niño es Chamao, un baludo, a la vez de Chico, Paquito que le extraño mucho, hasta Puebla, el sabor roboso Piquel, porque bien, los chicos recreativos, sección 17, la fuerza N, activos S.D.C., Pantelmas Morales, llegó la ingeniería fantasma, San Pablo Topaz, Pantelmas Morales, los activos S.D.C., para Roti, Ritmo, Salsa, los Dios Anarquía, el grupo de Facebook, Pantelmas Morales, los Gómez San Bartolo, y Natla, el Robasano y Catalina, Bolidio Cristóbal, el Chicano Mami, Jefe Patria, la fuerza Azteca, Amos de la noche, el Manda Guzmán, para Buenos Aires, para Publicidad de Alejandro, Ixtahuaca, las Morritas Alucinación, Chavitos Enigmáticos, San Pablo, para Buenos Aires, para Buenos Aires, desde la Céspeda, Destructora, San Vita, Yali, Javi, Juanito, El Conel Jesúsito, Trependísimo Charlie, Bro de Pirana, Paquito 16, El Chuchito 24, Angelito de la noche, Pandia, 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 Pandia ¡Hasta la próxima! ¡Añalos a la bendición de la banda TK-S! ¡Para mi flequita hermosa Yareli! ¡Amor impresionante! ¡Los míos son y luego! ¡Los chicos locos en cuatro y en tres! ¡Beluzas de Chacoa en la isla! ¡Para la banda de Chacoaca! ¡Los monos atrapan! ¡Machos locos, cargan locos! ¡Viva la vida de Chacoa! ¡Viva la vida de Chacoa! ¡Chicos locos! ¡Lalina Rosa, queridos trece! ¡Luca y Vantanderos, trece, creaciones de Twix! ¡Para pocos es el Chicho, más sabona! ¡Rovilla y Reina, bocho huevo! ¡Pania! ¡Rodemirada, pollo, César, pichurices! ¡Panda burra! ¡Toto los uvas! ¡Eneri, bocicliste, chuche, poni, neri! ¡Eneri, chuponi, julio, marti! ¡Relojes de sabor! ¡Toluca! ¡Muchísimas gracias! ¡Ahora! ¡Pania, pania, 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 p próxima. Gracias, Tenango del Valle. Esto fue Fane 97. Bueno, pues nosotros nos vamos y en Estrella Puerto Rico nos dicen pancita, ¿sí ves? Que Dios me los bendiga, gracias. Esto fue Fane 97. Hasta la próxima. ¡Gracias!